hola amigo qué tal cómo está en mi canal carmen acevedo hoy quiero mostrarte trucos y otras estrategias para ganar puntos con curren si quiere ganar más punto vamos a ir a mi pantalla de mi celular aquí yo voy y tienen que bajar esta esta aplicación que se llama curren si ustedes no saben qué pasa con esta aplicación es ganar dinero escuchando la música la música que ustedes quieran entonces para ustedes que quieren o las personas que ya bajaron esta aplicación lo único que tienen que ir y para ganar puntos claro que sí tienen que ir aquí donde está la parte donde está aquí checking in stress ok y entonces aquí ustedes pues van y aparece esta 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 imagen donde está la imagen y aparece lo que es lo dice vídeos cuando ustedes tocan y sale vídeos va a cargar y aquí ustedes van a ganar 15 puntos o sea que ustedes dejan pasar el anuncio vamos aquí a pasar como vieron ya dejé pasar los vídeos entonces ya gané llegan los 15 puntos me dice que de aquí a dos horas entonces ahí va ustedes tienen que volver otra vez para ganar más puntos en este esta parte donde ver vídeos ganar más puntos más puntos aquí ya como ven hay otros apartados también ustedes pueden hacerlo y es donde está hacer 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 aquí que pasar aquí ustedes van a tocar donde dice súper hacer le dan estar y después aquí va a cargar y lo que va a presentarle un sin números les harán aquí un sin número de aplicaciones para que ustedes puedan bajar y ganar muchos puntos por ejemplo este como la situación del tutorial con todos ustedes esta le va a regalar 7500 puntos imagínense ustedes miren por ejemplo aquí lo dice a 7500 puntos entonces ustedes tienen que jugar este juego durante 15 días eso depende de cada país yo no lo voy a hacer pero es un truco bastante bien así lo aumenta más puntos y hacerlo pues entonces gana estos 7500 puntos también tiene este que dice 1200 etcétera así también hay otros juegos que usted ganan punto y al mismo tiempo ganan también dinero entonces los dejo los dejo que ustedes vean este apartado que está muy interesante para ganar mucho más puntos entonces vamos aquí atrás vamos a salir entonces aquí pueden también mira aquí abajo donde dice es y así pues entonces usted puede ganar aún más puntos mira ahorita ya le di a este apartado de un corazón citó me salió y gane como 15 puntos más por ejemplo esto vamos a darle a esta agenda que dice aquí este es para para responder me parece para responder preguntas por ejemplo yo digo que soy femera o sea y después de ahí entonces yo confirmo entonces ellos le regalan 10 puntos miren que fácil y rápido es solamente responder una preguntita y ya está que bueno aquí por ejemplo vamos a seguir y miren aquí ustedes continúan esos son como si fueran encuestas para ganar puntitos así rapidito y ya ven como voy a confirmar y aquí van a ganar 10 puntos más de bastante bien miren aquí mira voy a ganar creo que son 100 puntitos estamos aquí a decirle ok y aquí que va a suceder aquí lo único que voy a poner la posición cuando pongo la posición entonces se lo doy atrás de atrás vamos aquí y vamos a poner la localización a poner a la localización entonces ellos vamos aquí sólo poner la localización vamos aquí autorización estable todo esto y en esto pues usted lo activa y activa aquí activa vamos a dejarlo activado a decirle que está activada entonces le dan para atrás y vuelve otra vez dice algo y después esa notificación todo esto pues como yo estoy haciendo el tutorial no voy a hacer todo lo que está diciendo pero estoy aquí ustedes lo que van a hacer es tienen que ver tienen que abrir me parece que las notificaciones o para la localización de su celular para que ellos pues vean que en donde están escuchando la música me parece que es interesante si ustedes quieren hacer esta opción yo no lo hacer porque estoy haciendo este tutorial desde aquí donde dice charla vamos aquí a darle co y ya gané 200 puntos mire qué fácil gané 200 puntos para aumentar todo esto miren ya ahorita tenía 3.000 13.000 perdón puntos y aquí ya tengo 13 mil 200 284 puntos si ustedes aún más quieren ganar más puntos más otros trucos y otras estrategias o entonces voy a seguirle dando más trucos y estrategias fácil y rápido en otro vídeo dame un like si ya le ha gustado este vídeo para seguir haciendo para seguir dándole más trucos para así ayudarles a aumentar más puntos en ocurre que esto le paga solamente por escuchar la música que ustedes quieran o sea que está bastante bien ya yo acumulado 13 mil 284 puntos y con esos 13 mil 84 puntos por ejemplo vamos aquí ya yo puedo todo está que tranquila cima ya yo puedo utilizarlo por ejemplo ya yo puedo ganar un dólar y aquí por ejemplo si yo quiero hacer si yo quiero hacer el canje entonces solamente tengo que darle aquí hacia si agua y después ellos me envían el dinero miren que fácil y si ustedes quieren ganar más puntos o sea que en esta en esta opción también lo pueden hacer y etcétera etcétera pues nada si le ha gustado este vídeo dame un like y si aún no te has suscrito a mi canal carmen acevedo entonces te invito a hacerlo desde ahora y mirar mis otros vídeos de trucos y estrategias para ganar dinero por internet fácil y rápido con diferentes aplicaciones nos vemos hasta la próxima señores saluda y chao